¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Ciudad Capital. Estamos ya en una semana decisiva, el fin de las campañas y ya la víspera de la elección del primero de julio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Luis amigos? Pues son unos días muy largos con cierres de campaña de los candidatos a la jefatura de gobierno, en algunos casos pues con la presencia de los candidatos presidenciales, todavía lo que aderezó más pues este ambiente electoral. Tenemos el análisis obviamente de uno de los momentos más fuertes de la semana anterior, que fue el tercer debate de los candidatos a la jefatura de gobierno y pues también el análisis de los cierres de campaña de al menos los tres punteros, Alejandra Barrales de la coalición por la Ciudad de México al frente, de Claudia Sheinbaum de la coalición Juntos Haremos Historia y de Miquel Arreola, el candidato del PRI. Muy bien, pues vámonos a Política. Política, Ciudad Capital Gracias a todos los amigos que nos siguen en Ciudad Capital, como les comentaba Alberto al inicio del programa, pues lo más importante que transcurrió en la semana fue este tercer debate y último debate de candidatos a la jefatura de gobierno, donde pues se vivieron momentos interesantes, aunque ya mucha gente no estuvo concentrada en este tipo de debates porque la atracción está concentrada prácticamente en el mundial, pero tuvo ahí alguna ligera audiencia y vale la pena reflexionar sobre varios momentos que se vivieron en ese espacio. El más, digamos, agresivo y sorpresivo, pues fue el momento en el que el priista Miquel Arreola decide enfilar sus ataques y una denuncia grave, delicada y muy fuerte en contra de un personaje clave de la campaña de Claudia Sheinbaum, que es José Alfonso Suárez del Real, un personaje que pues destaca por ser un hombre conocido por su decencia, su educación, su diplomacia en la política y pues un señalamiento muy duro fue el que le llegó en este debate. Vamos a verlo. Hablando de corrupción, yo vengo hoy a hacer una denuncia. Esta persona es Alfonso Suárez del Real, coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum. El viernes pasado una víctima de trata de personas lo denunció por haberla explotado sexualmente durante más de cinco años. Los hechos ocurrieron así. Esto es una grave denuncia de corrupción. La víctima, que hoy llamaré Mayra, fue secuestrada en 1990, Claudia, cuando apenas tenía 17 años. A partir de esa fecha, sus captores la obligaron a prostituirse todos los días con más de 20 clientes por día. Durante este periodo, las madrotas eran Soledad Ramírez, quien murió asesinada, y Alejandra Gil, hoy condenada a 15 años de prisión por el delito de trata de personas. Según la denuncia, entre 2000 y 2005, las madrotas de Mayra le entregaron a Suárez del Real, empleado de Dolores Padierna en la delegación Cuauhtémoc, una cuota de 150 pesos diarios por cada niña explotada. Según Mayra, la red de trata de la que ella era víctima tenía 60 mujeres, es decir, Suárez del Real. A Suárez del Real se le entregaban más de 270 mil pesos mensuales. En este momento estoy subiendo a mis redes sociales copia de la denuncia presentada, así como un video del testimonio de la víctima. Claudia, ¿qué nos comentas al respecto? Ahí está la denuncia que hace Miquel, enfrentará un proceso de demanda por daño moral, un litigio largo que se avizora con José Alfonso Suárez del Real, que le dio la respuesta en tiempo inmediato. Y después, lo que nosotros vemos como más sustancioso fue ya este choque fuerte entre Claudia Sheinbaum y Alejandra Barrales, las candidatas que están en la contienda y que, pues, se disputarán todo este primero de julio, hubo momentos en los que se vivieron, pues, fuertes confrontaciones y en el que esta vez Claudia Sheinbaum sí respondió. Vamos a ver. Es inevitable escuchar a Claudia y no contestar. Cuando la escuchamos hablar contra la corrupción, es pura simulación. Porque ¿cómo le explicas a la gente tu intolerancia a la corrupción cuando te quedaste callada, cuando tu marido fue a la cárcel por actos de corrupción y te quedaste callada 10 años? Seguiste viviendo con esa corrupción. Y otra vez te lo vuelvo a decir, te lo dije la vez pasada, esta es tu cara ante la corrupción. Todos estos que te llevaste a tu campaña, todos involucrados con actos de corrupción. Los de la línea 12, Bejarano, de los videoescándalos, Marcelo Ebrard, Francisco Chigui, del News Divine, y tu nueva y reciente adquisición, Laida Sanzores, también tu candidata. Esta es tu verdadera cara ante la corrupción. Pura simulación. Muchas gracias. A nadie le gusta hablar de sus exparejas. Pero además, déjenme decirles una cosa. Aquí el tema es quién va a ser la próxima jefa de gobierno. Y en este salón sí hay una persona que está acusada de corrupción. Es solamente una. Y voy a decirlo claramente. La única que tiene ingresos que no cuadran con sus egresos es una sola. Aquí no hay simulación. Voy a ser la próxima jefa de gobierno. Sí, cómo no. Es falso lo que está planteando Alejandra. Siempre fue transparente. La información siempre estuvo en su momento en el portal de la delegación. Pero te lo tengo que decir, Alejandra, lo siento. Has estado hablando de corrupción. ¿Dónde has estado? El sello es la corrupción. Fuiste dirigente de sobrecargos, el sello es la corrupción. Fuiste presidenta de la Asamblea Legislativa con las becas, tu sello fue la corrupción. Fuiste senadora de la República, tu sello fue la corrupción. Fuiste presidenta del PRD, tu sello fue la corrupción. No, Alejandra, el servicio público no es para tener departamentos en Miami, casas en Las Lomas, departamentos en Acapulco. El servicio público no es para servirse. El servicio público es para servir al pueblo. Y eso es lo que vamos a hacer a partir del próximo 5 de diciembre, porque vamos a ganar la elección el primero de julio. Lo primero que yo tendría que decir, Claudia, es que lamento que el proceso no me haya dado la oportunidad de compartir mi versión sobre este tema. Pero te quiero mostrar a ti lo que el proceso no me dio oportunidad de mostrarle. Esta es una sentencia que está aquí, no te la puedo entregar, pero te la voy a regalar a la salida, si quieres, nos vemos y te la dejo, para que tú puedas conocer que aquí gané una demanda por difamación, por calumnia. Obligaron al que me difamó, del que habla esa revista Proceso, a que reparara el daño moral, que pagara una compensación y quisiera pública su disculpa. Aquí está, no me creas, aquí lo tengo. Yo sé, te reitero, yo sé que tú estás nerviosa y por eso estás recurriendo a todo esto. Pero tú hablaste de varias cosas, hablaste de 25 años de mi trayectoria. Yo te lo digo para dejarnos de que tú digas y que yo digo. Yo te reto a que tú pruebes un solo acto de corrupción en toda mi trayectoria y te lo digo públicamente, renuncio a mi candidatura. Pero si no lo pruebas, entonces renuncia tú para que digas la verdad y no vengas aquí a mentirle a la gente. Te reto a que lo pruebes. Corre tu tiempo, aquí te espero para que aceptes ese reto. Prueba, prueba que hay un solo acto de corrupción y renuncio a mi candidatura. Muchísimas gracias, candidata Alejandra Barrales. Candidata Claudia Sheinbaum, le gustaría responderle a la candidata de la coalición. No, solamente decir que la historia de corrupción es de Alejandra Barrales. Con eso es todo. Y bueno, los enfrentamientos no estuvieron entre el PRD y Morena, partidos que se han dividido y que están confrontados, sino esta vez se dejó ver una confrontación histórica entre un partido verde ecologista de México y un PRI que por primera vez en la Ciudad de México no se coaligan y van separados, cada uno peleando por mantener el registro. Vamos a ver cómo se dio este encontronazo entre Mariana Boy del Partido Verde Ecologista y el PRIista Miquel Arreola. Gracias. Bueno, yo antes de continuar con las propuestas quisiera decir que a lo largo de esta campaña yo me he dedicado a proponer no atacar, pero no puedo dejar pasar que en este tercer debate donde estamos tocando el tema de gobierno, no puedo dejar de cuestionar al candidato del PRI a Miquel Arreola por su incongruencia. Su incongruencia estará haciendo promesas durante toda esta campaña, pero cuando fue director del Seguro Social le incumplió al país, le incumplió al país con el programa de vales de medicina. Es una propuesta impulsada por el Partido Verde que fue un acuerdo del gobierno y no le cumplió a la gente. Hoy miles de familias sufren el desabasto de medicinas en nuestro país. El Partido Verde sí ha cumplido, Miquel Arreola no cumplió esta promesa. Y creo que es importante decir que además Miquel ha tratado de confundir al electorado en este proceso electoral y quiero aprovechar este momento para decir que el PRI y el Verde no tienen nada que ver en la Ciudad de México. Vamos solos, el Partido Verde va solo, completamente independiente. Muchas gracias. Gracias, candidata. Miquel Arreola tiene el uso de la voz. Qué bueno que no tenemos nada que ver. Yo lo único que te pediría, Mariana, es baja tus apuntes, explícanos tus propuestas sin leer. 99.5% de abasto en las farmacias del Seguro Social. Y sin duda quien se llevó la noche sorprendió. Fue la figura burla de los memes. Fue pues Purificación Carpinteiro llegó a repartirles a todos, incluso a nosotros los medios de comunicación. Vamos a ver a Purificación Carpinteiro. Le cedo el uso de la voz a la candidata Purificación Carpinteiro. Adelante, candidata. Ay, Claudia, serás muy científica, pero de internet no tienes ni idea. ¿Sabes qué es el Big Data? ¿Sabes qué es el internet de las cosas? No sabes ni de qué estás hablando. Hablas de digitalización y ni siquiera sabes qué son las apps. Háblame del internet de las cosas. ¿Sabes para qué sirve? ¿Sabes cómo lo puedes aplicar? Dime, contéstame. Muchas gracias, candidata. Gracias. Se acabó su tiempo. Candidata. Candidata Purificación Carpinteiro, se acabó el tiempo. Candidata, por favor, tome su asiento. Se acabó su tiempo. Muchísimas gracias. Le quisiera responder a la candidata Purificación Carpinteiro. Purificación Carpinteiro destacó por esa agresividad en contra de Claudia Sheinbaum, quien nos dicen en este debate, eso no se pudo ver en las imágenes que se transmitieron, pero quienes estuvieron ahí presenciándolo en vivo, pues dicen que Claudia Sheinbaum solo movía su dedo haciendo una señal de que estaba loca Purificación Carpinteiro que padece de sus facultades mentales. Pero sí tenemos una respuesta que dio al día siguiente Claudia Sheinbaum. Vamos a verla. Oiga, doctora, ¿qué es el internet de las cosas? A nadie nos quedó claro. ¿Quién sabe? El Big Data. Pero sí conocemos el Big Data. Pues, ¿qué te parece, Alberto? Tú has estado ahí de cerca con Claudia Sheinbaum después de este tercer debate y también estuviste ahí en este tercer y último debate después de que se dieran todas estas escenas tan conflictivas, la mayoría, y pues esta actuación de Purificación Carpinteiro. Yo la impresión que tengo es que es un debate que ya no mueve la intención del voto. Las últimas encuestas que se han dado a conocer, pues prácticamente mantienen esta ventaja amplia para Claudia Sheinbaum de más de 10 a 20 puntos en casi todos los sondeos, todas las encuestas y pues dejan al PRI ahí con un 10, 15% a lo mucho y Alejandra Barrales pues con esta diferencia de 10 puntos sobre la puntera y creo que también ya nos reflejó bastante interés por la fiebre del mundial. Ya la gente parece también y creo que lo compartimos. Ya estamos cansados de tantos spots, de tantos días de campaña. Fueron 60 días de campaña y pues ya prácticamente todos lo que queremos es ver este desenlace en qué va a concluir el primero de julio. Pues los números que aportaron a las redes sociales dejan ver que fue el debate menos visto. En los comentarios que el propio Instituto Electoral daba a conocer de las redes sociales levantaban los otros debates, el primero y el segundo, más de 100 mil comentarios y este tercer debate pues apenas rebasó los 40 mil. Lo que también se explica porque esto que tú comentas pues ya cierto hartazgo de la ciudadanía al asunto de la política electoral y por otro lado pues que está la efervescencia del mundial de fútbol que es lo que más llama la atención. Pero sin lugar a dudas fue el mejor debate, el más divertido quizás, por estos desplantes de purificación carpintero. Tú ya comentas que antes de que ella llegara, pues por esta pasarela que antes de entrar al set de televisión en donde se transmite el debate, pues cada candidato pasa por una pasarela frente a los medios de comunicación, quienes le piden fotos, levantar la mano, dar un pequeño discurso. Ahí purificación carpintero pues se fue durísimo contra los representantes de los medios de comunicación. Dijo que no la cubren, que no difunden su información. Nos llamó, pues nos dijo que éramos unos desalariados y que nos entendía, pero pues no dejó de soltar el dardo diciendo que pues la ocultamos. Y así fue como se metió al set y pues ya después dio esta sorpresa que la verdad estuvo pues todo mundo con expectativa de que la mujer no fuera a soltar ahí algún golpe o algún empujón a la que era en ese momento pues su enemiga número uno, Claudia Sheinbaum, que como tú comentas y como después trascendió, pues sí hacía la señal de que estaba loca, ¿no? Y que seguramente fue lo que hizo enojar más a purificación carpintero. También comentar que vimos a una Claudia Sheinbaum pues más aguerrida. Desde la primera intervención se lanzó directamente contra Alejandra Barrales. Dijo que su sello es la corrupción. Habló de los departamentos que tiene en Miami, en Acapulco, en Las Lomas de Chapultepec, que sus ingresos no se corresponden pues con sus propiedades ni con lo que tiene. Y pues también fue un jaloneo, dimes y diretes muy parejero entre ambas. La otra pues como se mostró en las imágenes, acusa y saca ahí un collage de imágenes con René Dejarano, Carlos Simas, Marcelo Ebrard, que por cierto ahí pues le faltó o quizá se mordió la lengua a Alejandra Barrales porque recordemos que ella fue funcionaria del gobierno de Marcelo Ebrard, del que ahora renegó en este debate de candidatos a la jefatura de gobierno. Vimos también pues a un Miquel Arriola con ya recursos que yo siento desesperados, que ya no tuvo más dardos que lanzar en contra de Claudia Sheinbaum y lo que hace pues es lanzar dardos contra su coordinador de campaña. Este tema y lo llegamos a comentar entre colegas del que acusa a Miquel Arriola, a Alfonso Suárez de Real, pues es un asunto viejo, es un asunto de hace más de 15 años, en donde ya hubo sentencias, ya hubo gente pues que está en la cárcel, como Alejandra Gil, que se le acusó de trata de personas y pues también pues muchas preguntas quedan de esa denuncia porque lo que Miquel Arriola mostró era un video en sus redes sociales de una supuesta víctima que señalaba o que decía que apenas en mayo pasado identificó a Alfonso Suárez del Real como uno pues de los que formaban parte de esa trama de trata de personas y que llegaba a cobrar por cuotas a las matronas que tenían pues ahí secuestradas a las mujeres que eran prostituidas, obligadas a prostituirse. Resulta muy extraño que pues después de tanto tiempo, apenas en mayo pasado, esta víctima haya identificado a Alfonso Suárez del Real, cuando él es una pues figura pública de hace muchos años, ha sido funcionario de distintos cargos en el gobierno de la ciudad, funcionario en la delegación Cuauhtémoc, legislador, uno de los legisladores más vistos y más sonados en la actual legislatura de la Asamblea Legislativa y hasta ahora pues la víctima lo identifica. Pues también mencionar los papeles que jugaron en este debate, pues Marco Rascón llegó disfrazado de Superbarrio a decir que a nivel presidencial votáramos por Marichuy y luego se quitó la máscara y en el debate se lanzó directamente contra Andrés Manuel López Obrador, decir que era uno de los principales males que le ocurrió a la capital del país, que se va a volver a instaurar la opacidad y el autoritarismo en la Ciudad de México con la llegada de Claudia Sheinbaum. Después pues vimos a una también muy desdibujada candidata independiente, Lorena Osornio, que llegó diciendo que ella había renunciado ya a los recursos públicos que le otorgaba el Instituto Electoral, llegó con un oficio en mano que también lo mostró en el debate, pues lo que más se recordará de ella es el momento en el que le quedaban dos segundos para hacer uso de la palabra, que los oradores le preguntaron si quería hacer uso de ese tiempo, ella dijo que sí y pues los dos segundos se la acabaron tartamudeando porque no logró hilar ninguna idea, pues casi casi le dijeron lástima a la candidata, se le acabó su tiempo, ¿no? Fue muy penoso ese momento para todos, yo creo que más para ella, y pues así fue como se desarrolló un debate en donde las ideas, las propuestas, los cómos, pues quedaron muy desdibujados porque la mayoría se la pasó en ataques personales, como tú ya comentabas, incluso Mariana Boy, que en ninguno de los debates anteriores había lanzado un solo ataque, que se había ido limpia en ese sentido, había hecho solamente propuestas, pues ahora se va contra el PRI, contra Miquel Arreola y pues también es un asunto que políticamente va a impactar mucho o que te dejará mucha secuela porque el Partido Verde siempre ha sido rémora del PRI en las elecciones locales y en la elección federal y pues que a nivel local haya un deslinde del verde hacia el PRI, pues dejará historia y marcará un futuro para ambos partidos en la Ciudad de México. Te le dices somos cosas diferentes. Así es, cuando nunca lo habían sido, ¿no? No habían sido cosas diferentes porque eran prácticamente espejo uno del otro y ahora Mariana Boy ahora dice que no. Veremos qué pasa a futuro. Sí, yo coincido contigo, creo que hubo un debate más de ataques que de propuestas, en realidad no hay propuestas que rescatar, además al ser ya al final de las campañas donde ya se han dado todas las propuestas, en realidad ya regresaron a repetir todo lo que nos han dicho, todo lo que ya sabemos y sin decirnos el cómo lo van a hacer, ¿no? O sea, todos los candidatos creo que adolecen de eso, el explicar cómo lo van a hacer. Hay propuestas que suenan muy bien, pero ya cuando le entramos o imaginamos cómo, ya como que no cuadran. Y sí creo que el golpe más fuerte es para Suárez del Real, que yo creo que Miquel, o no entiendo como por qué Miquel se lanza contra Suárez del Real, pareciera un asunto más personal, pero lo que sí es cierto y es una realidad, lo que Miquel refleja o rescata o recuerda, pues es que el PRD y la izquierda tienen una grave, más bien una gran deuda en ese sentido, porque pues fueron ellos los que le abrieron en esta ciudad las puertas a los table dance, aunque al final ya los han clausurado y hecho campañas fuertes en contra de la trata, pues sí fueron ellos los que llegaron a abrir este mercado en la Ciudad de México, sobre todo en la delegación Cuauhtémoc y pues quizá es parte de lo que se desempolva ahí, pareciera ya como un viejo recuerdo, un mal recuerdo, pero pues la izquierda tiene una responsabilidad ahí, lo que fue esa administración de Dolores Padierna en la que formaba parte de Suárez del Real, pero yo creo que como tú dices, pues ya es un tema juzgado, revisado por la ley, aunque no sabemos qué tan certera haya sido la revisión por la ley, porque eran gobiernos donde el mismo PRD tenía el aparato de justicia, entonces pues puede ser que tampoco hayan sido pues investigaciones muy robustas, muy bien hechas y pues está el beneficio de la duda de esta chica que da a conocer un testimonio, aunque pues suena muy extraño que 15 años después reconozca a una supuesta persona y diga, él era el que me acusaba de trata, el que me explotaba, el que me explotaba, pero la verdad sí es una acusación muy floja, sin fundamentos jurídicos y pues ya está ahí abierto el litigio y en la parte otra, pues yo sí vi una Claudia ya serena en un papel más de sentirse la jefa de gobierno, pero incluso su actitud al llegar al debate ya fue de una candidata que se siente ganadora, extendiendo los brazos, mostrando ahí la imagen de una victoria muy sonriente, muy relajada y pues con ciertos dardos ya de vamos a entrarle a los golpes, pues vamos a entrarle con Alejandra donde pues no se dejó como en los otros dos debates, parece que le funcionó a Claudia el tener contacto con la gente, el estar haciendo estas giras constantes, el estar frente a la audiencia, al público, como para salirse un poco de su esfera de investigadora, de esa élite que tienen los investigadores, como que ya se le ve más formación política en territorio, en campaña, se fortaleció mucho el tema ya de oradora, de discursos y con esa serenidad pues yo la veo llegar ya a la elección. Un dato curioso que sí lo quiero comentar antes de que terminen las campañas porque esto fue algo que nos contaron la propia Sheinbaum, nos lo escondó en corto en esos momentos en los que los reporteros lo podíamos platicar fuera de grabadoras con ella y medio se soltaba con algunos datos curiosos, es que preparaba sus debates haciendo simulación de la discusión y ponía a su coordinadora de campaña Estela Damián a hacer el papel de Alejandra Barrales y a su coordinador de comunicación social Iván Escalante como Miquel Arriola y la misma Sheinbaum nos decía que Estela Damián era realmente muy dura que asumía un papel muy duro y yo recuerdo que nos dijo uy es bien dura con ese papel que asume como Alejandra Barrales entonces yo que se fogueo creo que esas simulaciones la foguearon Estela Damián pues quien la conoce le dicen la comandanta es una mujer dura para hacer política y no solo para hacer política sino para debatir la vimos en la asamblea constituyente es una mujer con argumentos que sale a debatir y cuando tiene una postura que defender la defiende entonces si se puso en su papel de terrorista y de Alejandra Barrales pues si le ha de haber puesto un buen sparring ahí a Claudia Sheinbaum Iván Escalante pues es un poco más sereno no llega al nivel de Miquel pero pues ha de haber sido interesante el ejercicio para relajarse lo que sí es que se relajó se vio serena y como con esta tranquilidad que te da el ir en una contienda en el que crees que todos los resultados te favorecen además de que tuvo una campaña que yo creo y me atrevo a decir que fue la campaña más estructurada con mucho trabajo en territorio reforzada con la gran figura de la Ciudad de México que es Andrés Manuel López Obrador y pues eso le dio como mucha mucha solidez a la campaña de Morena no confiarse nada más en decir pues estamos ahí colgándonos de Andrés Manuel López Obrador sino ir a hacer ese trabajo territorial y pues yo creo que eso es lo que lo que se reflejó en ese tercer debate y ahí queda el retrato ya veremos el próximo domingo qué tanto influyó y pues qué tanto valieron la pena estos tres debates si los momentos y las estrategias de cada partido si sirvieron o no para tener el resultado que esperaban como que cada quien tenía resultados muy claros por obtener tanto Morena como su meta es ganar la jefatura Alejandra también ganar la jefatura y pues Miquel pues ayudar a José Antonio Mide en algo y al PRI de no desaparecer y Mariana voy también al verde de no desaparecer y pues los otros sí no creo no creo que haya tenido alguna meta en particular ni purificación ni Marco Rascón ni la independiente que mencionabas que ya ni me acordaba Lorena Osornia que ahí queda su triste papel como candidata a la jefatura independiente a la jefatura de gobierno que pues que queda para la reflexión pero bueno vámonos ahora a lo que fue ya y lo que es ya la recta final de las campañas en la Ciudad de México por fin llegan a la recta final llegan con estos cierres cada quien muy a su estilo y pues el primero con el que nos gustaría empezar es el que se vivió el domingo pasado pues muy imágenes que a lo mejor no se esperarían porque se habla de un PRD debilitado moribundo se habla de el panismo en la Ciudad de México también nunca ha tenido la gran fuerza ni siquiera acostumbrado hacer como que movilizaciones grandes movimientos ciudadanos yo no sé si tuviera militancia y pues sorprende porque Alejandra Barrales hace un cierre de campaña en el Ángel de la Independencia y suma a 150 mil personas es el cálculo las imágenes dejan ver que pues sí probablemente se llegó a esa cifra e incluso se habló de que hasta 180 mil personas estuvieron concentradas este domingo que pasó en el Ángel de la Independencia pero pues vamos a ver una imagen de este cierre de Alejandra Barrales pues así fue este cierre del frente en la Ciudad de México con estas imágenes que impactaron a muchos muchos otros las desestimaron pero bueno ahí están las imágenes veremos si esas imágenes esa movilización se traduce en votos el primero de julio el otro cierre que también pues mostró muy a su manera su pequeña fuerza es un cierre que casi cada seis años hace el PRI en la Ciudad de México lo hicieron el 2012 con Enrique Peña Nieto en igual en el Palacio de los Deportes Miquel Arreola esta vez suma a unas 24 mil 25 mil personas que le caben ahí a ese espacio que es lo que hace con la movilización del PRIismo de tanto de Adrián Rubalcaba como de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y que es significativo porque justo esta semana antes de llegar a este cierre parece que hubo ahí una reconciliación tanto Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre es beneficiado con recibir el número uno de la plurinominal al primer congreso de la Ciudad de México con uno de sus cuadros leales que es Tonatiuh González quien estaría llegando por tercera ocasión a la Asamblea Legislativa o al congreso o al primer congreso pero sería su tercera su tercera vuelta por Don Celes y Allende y pues una imagen que no habíamos visto en toda la campaña que fue el acompañamiento de Miquel Arreola o más bien el permiso de Miquel Arreola para poder entrar a Coajimalpa una tierra donde le tienen que pedir permiso a Adrián Rubalcaba para entrar a hacer política incluso los de su partido pero vamos a ver el cierre de Miquel Arreola ¿A quién le compras la marihuana? Formas parte de la cadena criminal que ha lastimado a nuestras familias tu consumo enriquece al narcotráfico y lastima a la sociedad Claudia tú y tu equipo de campaña son unos maleantes que no había estructura que era una candidatura que iba al sacrificio que iba al matadero y qué pasó junto con todas y todos ustedes creamos la campaña más exitosa de la historia de la ciudad que iba a ser de la ciudad ¿Qué pasa si diciendo le mandado underláz y eso pero tomé en la ciudad y la idea la En la Ciudad de México es difícil competir y hoy estamos aquí en la Ciudad de México y les decimos que vamos a ganar. Y bueno, pues así cierra Miquel Arreola con esta, parece, operación cicatriz con el priismo para por lo menos que no lo abandonen y por lo menos alcance los 10 puntos que mantiene siempre el priismo en las elecciones constitucionales donde se elige al presidente de la República. Y bueno, vamos ahora con el cierre que tuvo Claudia Sheinbaum, que hizo cierres atípicos porque le cambió a los mítines e hizo unas caravanas en cada una de las 16 alcaldías. Ya habíamos mencionado algo el programa pasado, pero esta semana fue, yo creo, lo más emblemático en puntos clave de la Ciudad de México. Vamos a ver las imágenes. ¿Qué tal estuvieron las caravanas, Alberto? Creo que fue algo no muy acostumbrado en las campañas políticas. Por lo general, los cierres siempre se optan por hacer estos mítines, mostrando el músculo, discursos, ¿no? Y como que le cambiaron el chip. Bueno, fue como una mezcolanza porque al término de cada caravana sí había un mítin donde estaba Sheinbaum encabezándolo, los candidatos a alcaldes de la respectiva demarcación y los abanderados a diputados locales y federales. Lo que pudimos ver es que también en estas cierres, en estas caravanas por la victoria que le llamó Sheinbaum, pues en estos últimos días le echaron el resto, ¿no? El viernes pasado fue una de las caravanas más numerosas en la delegación Xochimilco que cerró en la esplanada del centro de esa demarcación. Y pues fue un gran de los contingentes que partieron de la zona que le conocen como la Deportiva Xochimilco al centro de la delegación. Y sí hubo una movilización impresionante. Y pensábamos que era lo más que Morena estaba movilizando en ese momento. Pero nos quedamos cortos porque después, el domingo, fueron los cierres en las delegaciones Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Iztapalapa. Y realmente en Iztapalapa pudimos ver una gran movilización, una de las mayores que Morena tuvo en estos cierres de campaña, en estas caravanas por la victoria, sobre Avenida Las Torres, que es también conocido como el Eje 10, que conecta a Iztapalapa con la autopista México-Puebla. Realmente los contingentes ocuparon los dos sentidos de la vialidad. Ya sabemos que ahí hay un bulevar arbolado que divide los dos sentidos. Pues los dos fueron ocupados por contingentes de Morena, del PT, del Partido de Encuentro Social. Se hizo ahí un mitin y pues realmente fue una movilización bastante, bastante numerosa, pues superior a las 10 mil personas. Morena calculaba ahí los organizadores que eran alrededor de 20 mil para este cierre delegacional. Pues bueno, también fue un cierre de campaña emotivo porque Claudia Sheinbaum cumplió años, el pasado domingo, 56 años, y en cada una de las delegaciones donde hizo esta caravana por la victoria y el posterior mitin, pues siempre le regalaron pastel y le cantaron las mañanitas. Comentar que Claudia Sheinbaum pues cerró con 544 eventos a lo largo de la pre-campaña y campaña, es decir, desde el 15 de diciembre de 2017 hasta el pasado domingo, 544 eventos. Se sumará uno más al cierre nacional que tendrá en el Estadio Azteca con Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, los números son, contando asambleas territoriales, caravanas y recorridos, realizó 477. A esos hay que sumarle, pues, reuniones sectoriales con universitarios, recordemos que acudió, por ejemplo, al Tecnológico de Monterrey, a la Universidad Iberoamericana, a la UAM Coajimalpa, también tuvo reuniones con grupos de la comunidad LGBT, con ambientalistas, con deportistas, con indígenas, y eso sumó un total ya de los que comentaba, 544 eventos desde la pre-campaña hasta el pasado domingo. Muy bien, pues interesante cómo hacen estos cierres. Así cierran las campañas, así se acaba este periodo electoral de propuestas, de acercamiento con la ciudadanía. Y pues lo que queda es que platiquemos con ustedes ya para cerrar, pues el saldo final de esta elección en la parte que no nos gusta ver, que es la parte más antidemocrática y que es la parte de las malas prácticas que sigue habiendo en la política electoral, que siguen impidiendo que esto sea una democracia sana, donde se ganen las campañas con ideas. Hubo muchas denuncias, lo comentamos aquí en Ciudad Capital, desde que iniciamos la parte electoral, que eran estos choques cuerpo a cuerpo, lo que hubo siempre fue estas patadas bajo la mesa de golpes, intimidaciones, prohibir espacios públicos para poder realizar eventos, el arrebatar, arrancar propaganda en territorios donde gobierna algún grupo que tiene el poder de manera casi casico prácticamente. Y pues cerró este periodo, según las cifras del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con 217 procesos, ¿cómo le llaman? Procedimientos sancionados. Especial sancionados. Especial sancionados. Digo, es una payasada que le llamen así. Porque además explicar que el Instituto solo inicia el procedimiento y es el tribunal quien tiene que determinar si sanciona o no. Pero en fin, se reunieron más de 700 denuncias, de las cuales procedentes se declararon estas 217. Y de esas 217, solo la autoridad electoral determinó 19 sanciones, e iniciar 19 sanciones a diferentes partidos políticos o candidatos y pues tendrá todavía que pasar por esa etapa del tribunal y la defensa que hagan. En fin, una campaña que se vivió quizá no con los niveles de violencia que esperábamos, afortunadamente, pero sí con muchas mañas y artimañas y prácticas deleznables para una democracia, ¿no? Y yo creo que una de las más graves con las que se llega a cerrar esta campaña es con la captura que hacen militantes de Morena de un camión oficial. Digo, esto llama mucho la atención porque el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, ha dicho que a cuatro pactos de civilidad convocó como a 10, a tres pactos, o 15 o 20, pero hubo reuniones. Ah, claro, del pacto hubo reuniones. Hubo como cuatro pactos que hicieron el IEDF, la asamblea, se hicieron como cuatro pactos de civilidad, en los que Morena nunca participó, pero hicieron estos cuatro pactos y aparte hubo reuniones que hacían según iban dándose los golpeteos y, bueno, el gobierno juraba y percuraba que todo estaba bajo control, ¿no? O sea, que ellos estaban fuera del proceso electoral y, pues, la sorpresa es que capturan este camión para cuestiones anormales, ¿no? O sea, porque no lo habríamos imaginado en alguna elección pasada, pues, una área del gobierno de la ciudad de política social entregándole despensas al PAN, ¿no? O sea, todavía dijéramos al PRD, quizás esas imágenes sí las hemos visto, entregándole al PAN, en este caso, sus aliados, pues, ahí sí ya llama mucho la atención y, pues, vamos a ver estas imágenes que describen ese momento y regresamos a comentar. Bueno, estamos en estos momentos en la calle de Tokio, en el número, frente al número 612, donde en una casa de la delegación Benito Juárez llegó un camión con las placas 9711CM y con logotipos de la Secretaría de Desarrollo Social. Aquí está el vehículo oficial. Dice, este vehículo es de uso oficial, cualquier irregularidad. Vemos que tiene el logo de la CEDESO, del gobierno del Distrito Federal, y que se detuvo, tenemos aquí también otros logos en el camión, se detuvo frente al número 612 de la calle Tokio, donde podemos ver unas mantas de Luis Mendoza, el candidato a diputado local por parte de Acción Nacional. Tenemos aquí a unos vecinos de la delegación de la colonia Portales que fueron, al detectar que estaban haciendo entrega de estas despensas, fueron agredidos por las personas que estaban en el camión, que entiendo está abandonado, fue abandonado, ¿verdad? Sí, fue abandonado. Nosotros íbamos pasando y justamente estaban bajando despensas y la casa estaba abierta con colchones, tenemos las fotos, nos bajamos, empezamos a tomar fotos y video y en ese momento ellos se metieron y dejaron así la camioneta. ¿Fuiste agredido físicamente? Sí, después de eso, obviamente nosotros lo que hicimos fue resguardar la camioneta. Inmediatamente ellos salieron, bueno, pasó un rato, ellos salieron, pero ese es el 614. Salieron dos trabajadores. Pues así cierran las campañas en medio de estas acusaciones, denuncias y ataques. ¿En qué terminó esta historia? Pues en la destitución del director de la zona sur, pero pues ahí se acabó. Veremos si hay una sanción penal porque es evidente que fue un delito electoral lo que se cometió. Vámonos a la agenda en Ciudad Capital. Agenda Ciudad Capital Ya estamos en la agenda. Esta semana, como ustedes saben, pues ya hubo cierres que le llaman cierres oficiales. Ahora vienen lo que nosotros le llamamos el cierre oficial. Así es, los candidatos de todas las cargos a elección popular tienen por ley permitido hacer campaña hasta este miércoles 27. Pues a partir del jueves 28 y de lo que resta de esos días tienen prohibido hacer cualquier promoción o llamado al voto ellos, sus simpatizantes o militantes. Eso si lo hacen pues será ya un delito electoral. Mientras eso ocurre, pues bueno, el miércoles será el cierre nacional de Morena y de sus partidos aliados de esta coalición. Juntos haremos historia. Como muchos ya lo saben, se realizará este miércoles en la noche en el Estadio Azteca. Se prevé que Andrés Manuel López Obrador tomen la palabra por ahí de las siete, ocho de la noche. No sabemos mucho cómo será el formato porque pues no lo han revelado ni Morena Nacional ni el equipo de Claudia Sheinbaum. Se espera que quizá tomen la palabra los candidatos a los cargos de gobernadores y jefa de gobierno y ya después pues Andrés Manuel López Obrador haga uso de la palabra. No sin antes esta amenización que pues le ha dado por ello, por esa amenización que habrá se llama el AMLOFES porque estará Eugenia León y Margarita la diosa de la cumbia amenizando a los morenistas que estarán ahí llenando parte de la Estadio Azteca porque la parte donde está la cabecera donde será el templete la parte de atrás no se llenará de militantes solo la parte de enfrente al templete y la cancha y habrá pantallas alrededor del Estadio Azteca para quienes ya no tengan posibilidad de ingresar se espera que sean más de 100 mil personas quizá también unas 150 mil las que acudan a la Azteca y a las inmediaciones del estadio pues para sorpresa de muchos estarán Morena estará en un estadio de verdad el estadio de veras el Estadio Azteca ¿verdad? Ah, sí Muy bien pues así llegamos al final de Ciudad Capital muchas gracias por habernos acompañado en este periodo electoral donde pudimos compartirles lo que pudimos captar lo que pudimos encontrar que fuera noticioso y que valiera la pena analizar en este periodo de 60 días de campañas para definir jefe de gobierno 16 alcaldes y el Congreso el primer Congreso de la Ciudad de México nos vemos la próxima semana ya con los resultados de este primero de julio Hasta la próxima amigos como siempre recordarles nuestras redes sociales en Twitter CapitalMX- en Facebook y Youtube es CapitalCDMX nuestro portal de internet Capital-CDMX.org Hasta la próxima Por último no olviden votar este primero de julio es una obligación ciudadana que tenemos y en nuestras redes sociales los invitamos a que nos manden su voto capital en cada una de sus casillas y también todo lo que gusten compartir con nosotros en la cobertura especial que tendremos en nuestras redes sociales y en CapitalCDMX y en la cobertura especial